La decisión de Kate Middleton por puesto de honor del hijo de Rose Hamburí en coronación del rey Carlos III. Luego de que saliera a relucir el privilegiado puesto asignado por el rey Carlos III al hijo de la amante del príncipe William, Rose Hamburí, en la ceremonia de coronación, Kate Middleton ha tomado una drástica decisión por dicho puesto de honor, en la cual involucra a uno de sus hijos y príncipe de la corona británica y que podría poner contra las cuerdas a la monarquía. Al parecer el hecho de que la familia real no se pronunciara sobre la supuesta infidelidad del príncipe William a Kate Middleton tuvo un propósito muy marcado y es que el rey Carlos III ha mostrado su incondicional apoyo a Rose Hamburí, pues ha designado a su esposo David Cho Mondeley como su secretario privado, situación que ha causado el asombro de muchos. Dada las circunstancias y el hecho de que David Cho Mondeley sea la mano derecha del rey Carlos III, ha provocado que la familia del secretario tenga un lugar privilegiado dentro de la ceremonia de coronación. Tal es el caso del hijo de Rose Hamburí, quien será uno de los pajes junto al príncipe George en el evento, situación que no le agradó del todo a Kate Middleton quien tomó una drástica decisión ante dicho puesto de honor y que involucraría a Louise. Ante la supuesta traición por parte del rey Carlos III a la princesa de Gales, Kate Middleton se ha mostrado sumamente furiosa, ya que el monarca consideró al hijo de la amante de William para tener un rol sumamente importante en la coronación y al príncipe Louis, hijo menor de los herederos a la corona no lo tomó en consideración para alguna tarea real, cuestión que ha ocasionado que la esposa de Guillermo haya tomado una drástica decisión. De acuerdo con medios de comunicación internacionales, Kate Middleton habría tomado la decisión de no llevar al príncipe Louis a la coronación tras saber sobre el puesto de honor asignado por el rey Carlos III al hijo de Rose Hamburí pues, a pesar de que en un principio se dijo que no asistiría porque aún es muy pequeño, ahora no se sabe si realmente ese es el motivo, o existe un trasfondo que involucra a la amante de William.